El campo de lucha de Valsequillo se convirtió este fin de semana en un templo religioso. El sábado fue el lugar escogido para celebrar la Vigilia Pascual, una liturgia llena de símbolos en una celebración que a través de las lecturas recorre toda la historia de la salvación. Una Vigilia Pascual con la que la parroquia quería expresar el compromiso de todos los valsequilleros y valsequilleras de estar unidos en una celebración tan importante para los cristianos, una misa que por tercer año consecutivo se realizó en el terrero de lucha que se convirtió en un templo de unidad donde las parroquias del municipio se unieron para expresar su fe y mostrar su unidad, toda una celebración dinámica que finalizó con una chocolatada. Ya el domingo en la misa de resurrección tuvo lugar la renovación del compromiso bautismal, una Pascua en la que se ha involucrado toda la comunidad.